Un atento saludo para nuestra amable audiencia, colma la expectativa del día de hoy, 13 de septiembre, viernes 13 de septiembre, la audiencia de imputación de cargos al alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez. Esta situación nos obliga a indagar con los juristas sobre qué es este proceso. Esto nos ha dicho Carmelo Castilla. El alcalde está citado a una imputación de cargos por un presunto delito electoral. Donde en esta imputación la fiscalía le dirá cuáles son los hechos por los cuales se le va a acusar y esos hechos en qué tipo penal se adecua. Es decir, destacan los hechos que son jurídicamente relevantes que se adecúan a la conducta penal. ¿Qué delito podría imputar? Yo creo que va a ser constreñimiento al elector, es decir, lo que la gente conoce como una compra de votos. Se habla mucho de una medida de aseguramiento que no se ve en la situación que se le hace al alcalde. Por eso le preguntamos al abogado Castilla, ¿qué podría pasar si se podrían presentar estas decisiones en cuanto a una medida de aseguramiento al mandatario de los barranqueños? ¿Esto respondió? Considero que es muy difícil que se dé para esta audiencia una medida de aseguramiento. Primero, porque los juzgados se presupuestan en cuanto a su tiempo. Hay cuatro indiciados a los cuales se le va a hacer imputación y ese tiempo de la medida de aseguramiento que requiere a cada uno se le va haciendo tanto la imputación como la solicitud de la medida abarcaría mucho tiempo. Habida cuenta que también habrá el derecho a interponer recursos contra la medida en caso de que esta prospere, ya sea por parte de la fiscalía o por parte de la defensa. Pero considero que no hay porque no fue solicitada por parte del señor fiscal, aunque podría darse la situación de que el juez pueda acceder a esa petición. Finalmente, sobre lo que viene después del proceso, ¿qué sigue con esta actuación de la justicia en frente a un presunto delito de corrupción al elector? Pues esto ha manifestado el litigante abogado Carmelo Castilla. No, realmente hoy es un trámite normal, una imputación normal, en donde después de la misma ya se conocerán unos hechos y tanto la defensa podrá ejercer, conociendo esos hechos, establecer un buen trabajo defensivo para la misma. Esto pues es la situación que colma la atención de Barranca Bermeja cuando su alcalde, John Rambasca, ha sido citado esta tarde para una audiencia que se dice sería virtual en relación con un presunto delito de corrupción al elector. Con la Cámara de Libardo, rueda un informe de Pedro Severiche. Tenga muy buenas tardes.